Más que emocionado, estaba muy caliente. Emocionó por mi hija, y caliente, porque expliqué definitivamente que yo no me meto en la vida de mi hija, que no sé nada, ni dónde arranca, ni dónde deja en la vida de ella, que la cobardía kirchnerista y la misoginia kirchnerista, enorme misoginia kirchnerista, hizo que la agredan a ella como mujer, creyendo que me pegaban a mí como hombre. O sea, son tan soretes y tan cobardes, los trolls kirchneristas, que le pegan a una mujer para por encima pegarle al hombre y yo me la rebanco y tengo huevo. Conmigo, como ya no dan más, porque no pueden, no llegan, se agarran... Pero mi hija, seguramente hoy le hablaba con Benedetti, en algún momento volverá, porque es muy decente y muy buena política, pero más allá de eso, nosotros, y ahí va mi editorial, este gobierno de ineptos, de inútiles, de gente inadaptada, de gente delincuente, hay de todo, no es una melange, se han preocupado, después de la cuarentena, que hicieron mal por la inutilidad de Ginés González García, por el curro de las vacunas, a ver a quién se la compramos, si ponemos un intermediario, que va a Cuba para ver el precio, es más, es el único país del mundo donde no se decía tenemos la vacuna, tenemos una de 18 dólares, es como cuando vas a comprar, viste, a una tienda del 11, tengo esto de 18 mangos, esto de 13, y está este más barato de 7, que se destine. Bueno, la salada argentina, en lo primero que decían, bueno, estamos viendo ahora la rusa, que cuesta 18 dólares, nadie te preguntó el precio, estamos hablando de la vida, la vida de mi abuelo, vale más de 18 dólares, la vida del viejo de frente, vale más de 18 dólares, 18 dólares, traela y dejame romper las pelotas, si se lleva un billón, 300 mil pesos por año, el instituto de la mujer, para no haber defendido a mi hija, no haber defendido a ninguna mujer golpeada, ninguna mujer que le hacen bullying, para estar al pedo haciendo esos cuadernillos, pedorros de las 100 mujeres, para contar cuentitos, bueno, compren vacunas, puta que los parió, en cambio de robarse, bueno, y encima de todo, las pocas que llegaron, se la afanaron, este gobierno se la afanaron, la cámpora, entonces, después que pasó el aluvión, tuvimos 8 meses encerrados, se fundieron guarderías náuticas, fiambrería, farmacia, lo que usted quiera, farmacia no, pero se fundió todo lo que no es farmacia, y médicos, se fundió todo, la ineptitud del gobierno de Alberto Fernández, que cerró, vamos a cerrar indefinidamente, vamos a poner 15 días más, es tanto el éxito, que llegamos a los 50 mil muertos, que vamos a poner 15 días más, 15 días más, y con los 15 días más, hicieron la pata ancha, y dijeron, qué fácil que es cazar adentro del zoológico, qué lindo que es gobernar con la gente dentro de la casa, qué bueno que nadie se queje, che, pero qué suerte que tuvimos, recién llegamos, no sabemos hacer absolutamente nada, y la gente está dentro de la casa, y no se puede que ir acá, es más, no gastan, no salen, no gastan nafta, no compran nada, vos fijate la guita, y la gente decía, la guita me alcanza, y si no hace nada, si no, no paga la sube nada, porque no va a laburar, haces el home office, que es una paja, está barro, qué bueno, la verdad, qué buena idea gobernar así, eso le dio resultado a ellos, pero como ellos no miran al pueblo, no se paran en las esquinas, habrá el pueblo, ellos andan en helicóptero, o en auto blindado, o sacan los perros de paja, estos que tienen a pelear los cuscos, no se dieron cuenta que el país estaba quebrado, fundido, no hay más un mango, la inflación nos hizo mierda, el billete de 500 mangos no sirve ni para limpiarte el culo, entonces resulta que cuando pasó, aflojó la pandemia, vamos con todo a liberar a Cristina, que era para los que vinimos, no vinimos para los enfermos, no vinimos a curar el COVID, ni a comprar vacunas, vinimos a liberar a Cristina, vamos, dale, cambiemos jueces, tenemos todo este tiempo para recambiar Comodoro Pi, pegarle a los jueces decentes, poner los truchos nuestros en los lugares estratégicos, y tan boludos son que se afanaron la vacuna, y quisieron hacer una operación tan boluda, porque el creer que Verbisky, porque es inescrupuloso, es inteligente, y Navarro, porque es mercenario, es inteligente, es sobreestimar a alguien, el tipo que no tiene escrúpulo, como Verbisky, como Navarro, no son inteligentes, son inescrupulosos, entonces cuando vos decís, qué bien que estuvo, el tipo tiró una flecha, y le sacó la manzana de la cabeza al hijo, no, es un inescrupuloso, porque si la flecha le hubiera errado, mata al hijo, no midió el límite de consecuencia, como son inescrupulosos, quisieron hacer una operación, para sacarlo a Ginés González García, y poner al segundo de muertos, 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 que es amiga, la madre de Cristina, poneme al nene de ese puesto, para sacar a Ginés, que la verdad que se podía haber, podía haber renunciado solo, si hubiese tenido un poquito más de dignidad, para sacar a Ginés, cosa que todavía lamenta Alberto, y cuando lo tuvo que echar por incompetente, Alberto le bajaron tanto la defensa, no de los 60.000 muertos, que tuvo que echar al amigo, que se agarró COVID, entonces cuando lo tuvo que echar a Ginés, lo echó a Ginés, subió a otra mujer, que tampoco sirve, y nadie lo dice, tampoco sirve, y vuelve el aluvión, del COVID, pero peor que antes, reforzado, ¿por qué? porque cuando tendrían que habernos vacunado, septiembre, octubre, noviembre, ya a esta altura, todo el mundo vacunado, se encargaron de ir a sacar a Cristina, de las causas, porque se ofendía a Cristina, se lastimaba a Cristina, se hería a Cristina, había que limpiar las cagadas que se mandó Cristina, en los 12 años anteriores, había que limpiarla, entonces nos preocupamos más, por correr atrás de Cristina, reformar la justicia, cagar a la policía, hacer todas las trapizondas que están acostumbrados a hacer, en cambio, de tal vez hicieron, miren que viene otro tsunami, hagamos una muralla, compraron una mierda de vacunas, hay 700.000 vacunados, no hay vacunados en la Argentina, todos los demás países tienen 4 millones, 5 millones, 7 millones, y lo único que fue, un negocio para Viro, el fletero, que va y viene con los aviones llenos de amigos, a traer de A1 a la vacuna, ahora nos van a matar a todos, porque el virus viene jodido, y además se mutó la cepa, yo lo dije el año pasado, ¿te acuerdas que lo dije? que no va a viajar nadie, nadie puede hacer nada, se cierra todo, ahora van a aprovechar los tribunales para no funcionar, ¿verdad? para que lo de Cristina quede tan vaya hasta después de las elecciones, es un buen momento para no laburar el RENAR, nadie labura, ahora dice, no, ahora se acabó, es maravilloso, bueno, entonces ahora viene el momento, en que el virus volvió y estamos huérfanos, porque no hay Estado, nadie se hace cargo, todo el mundo se abrió de gamba, no hay vacuna, entonces a la señora, ¿cómo es que se llama la doctora? Bisotti. Bisotti, tiene una idea brillante, como la de la payasa Plim Plim, cerramos todo de nuevo y a la mierda, entonces Kisi, que nunca nos dio la lista de los vacunados en la provincia, y que se cagó en decir que era una vergüenza, mostrar la lista de la corrupción de las vacunas que se robaron, la tienen que dar, dos órdenes judiciales tienen, entonces en cambio de decir, no, cerramos todo, cerramos el río, los colegios, los pibes, otro año más sin clase, mi nieto, recién ahora está empezando a leer y escribir, porque la madre lo ayuda, dos años más sin clase, hola, hola Marcelo, a la mierda con la educación, a la mierda con todo, cerramos todo, a la mierda, Kisi, la idea brillante de Kisi Lomb, un genio, y el otro, la reta está fenómeno, la reta perfecta, no vamos a castigar a la gente más, flaco, encima de todo lo que está pasando a la gente, no la podemos castigar más, no podemos castigar al del bar de la esquina, no podemos castigar al negocio en Puerto Madero, no podemos castigar a la cantina de La Boca, no podemos castigar más, para ellos les encanta castigar como Cristina, castigar al pueblo, tenerlos sometidos, abajo la alpargata, porque además les encanta gobernar con el látigo que no muestran, entonces todos adentro, todos adentro no, déjenme cuatro mil, cinco mil, diez mil, para ir a Plaza de Mayo a romper las pelotas, así seguimos sacando guita de bienestar social, ayer se fueron a la casa con planes sociales, y seguimos pagando en impuestos, fortuna, 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 Alberto no se lo ve, yo es raro, porque yo con los doce días míos de COVID, estuve escribiendo notas, mandando notas, haciendo de todo, Alberto parece que le agarro fuerte, no aparece nadie, nadie pone la jeta, y volvemos a la embestida, en cambio de estar comprando vacunas, con la cantidad de guita que se han afanado, porque yo lo que hubiera hecho era, vendo los campos de la Sarováez, agarro la bolsa de Lopecito, le pido a Cristóbal López, que en cambio de ir a pasear a España, pague los dieciocho mil millones de pesos que debe de la AFIP, al hijo de Cristina que pague lo que debe, a todos que pague lo que debe, más los seis millones de la nena, vendo todo lo que se robaron en doce años de kirchnerismo, le saco al secretario de Cristina los noventa millones que se afanó, los doscientos millones de Muñoz, la danza de la fortuna, voy y compro vacunas, y vacuno a toda la gente y no nos morimos, o sea, que cada uno que se muera, es culpa de este gobierno, literalmente, nos afanaron las pocas vacunas que había, y encima, con la cantidad de guita que se robaron en los últimos 20 años, los kirchner, en cambio la justicia de confiscarle la guita, se la devuelve, esa guita la tienen que confiscar y comprar vacunas, a Rusia, a China, aceptar las 4.000 de Estados Unidos, traigan algo pelotudo, no hay nada, y la gente se sigue muriendo, a una amiga mía, ayer le dieron al padre y dijeron, llévatelo porque hay mucho COVID, el padre muriéndose en una cama, en la ambulancia muriéndose, lo tiene en la casa todo humeado, no sabe qué hacer con el padre, porque se lo entregaron con un paquete, pamí, llévatelo porque acá hay COVID, ahora necesitamos todas las camas para el COVID, ayer escucho que el intendente, porque son todos genios, el intendente de Escobar, le faltan camas, pero como no iban a ser barrios privados, le hicieron pingües negocios en Escobar, preguntale a Cero Cali, que lo ponga con una soldadora a hacer camas, y si faltan equipos de terapia intensiva, no por falta de plata, es porque se cagan la plata para otra cosa, entonces cuando prevalece el lujo, prevalece el afano, cuando vos viajás y decís, a ese edificio de tal, son las camas de COVID, de terapia intensiva, de los hospitales, de las vacunas, que se han afanado, los gobiernos que tuvimos en los últimos 20 años, ladrones inescrupulosos, caraduras y sinvergüenzas, que encima, más que preocuparnos por los que se van a morir de COVID, nos preocupamos porque la señora no se ofenda, y no la metan en cana por los delitos cometidos, entonces realmente, es la hora del pueblo, vamos a permitir que no se encierren, como el conde de Montecristo, nos van a encerrar un año hasta las elecciones, para que no pensemos, y armar como quiera la lista, y la rufla de chorros de nuevo, o vamos a salir a la calle, con un barbijo, y distancia social, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a dejar que nos ponga Kicillof, en penitencia de nuevo? ¿Que nos digan hasta qué hora podemos salir, a qué hora tenemos que entrar, como si estuviésemos, en un colegio, este, pupilo? ¿Qué estamos, abajo del pie de Cristina, de la ojota de Cristina, de la patita de Kicillof? ¿Qué somos pelotudos? ¿Somos republicanos? ¿Somos ciudadanos? ¿O somos los culpables de que haya COVID? Porque encima estos hijos de puta, te echan la culpa de la fiesta, el bailón, no, se robaron la vacuna, que quede claro para todo lo que me escucha, que nos estamos cagando muriendo de COVID de nuevo, porque se afanaron la guita de las vacunas, y se afanaron las vacunas, y nadie nos vende por carcas, porque sale Cristina a decir, no le vamos a pagar al fondo, y entonces se despiertan las alarmas de todo el mundo, y dicen, no le demos ni un antibiótico, porque no te lo garpan, porque son cagadores, porque es un gobierno de chorros que no van presos, entonces no me vengan con historia, no den vuelta a la historia, a ver a los periodistas, pongan las pelotas, empiecen a hablar, nos están cagando y nos están matando como perros, porque son una cría de hijos de puta, estos, los anteriores, los otros, los otros, y los demás allá, se afanaron la Argentina a 40 años, estos últimos 20 años, se afanaron todos, no tenemos recursos, no hay más plata, y encima el mundo no nos vende vacunas, estamos maravillosamente desamparados, Dilan.